La cantante Alejandra Guzmán sufrió una caída cuando daba una presentación este martes en la ciudad de Washington, Estados Unidos, tras lo que tuvo que ser llevada hasta un hospital para revisar su condición de salud. La llamada Reina de Corazones había compartido una imagen en Instagram a tan solo escasos minutos de salir a escena. Noche espectacular, escribió Alejandra junto a la fotografía. Tiempo después, se le ve con un atuendo blanco y falda negra posando con los brazos estirados. Guzmán tuvo un accidente en el momento que interpretaba su canción Mala Hierba, instante en el que cayó en la tarima y permaneció tendida en el piso. Personal que trabajaba en el evento corrió a socorrerla y el concierto se suspendió. Hasta la medianoche de este martes se desconocía el estado de salud de la intérprete. Realmente fue una caída demasiado absurda. Proyecto de salud de la ciudad. Tratando como el sistema de salud de la ciudad, se pusieron unrasco de un desastre. Agradecimientos al final de la ciudad de México. Qu toldo que el sector de la ciudad de México se mova al poder. En anytime noviembre, se ponen un palco de la ciudad de México. Tiempo después, se ponen un piso de un desastre. Ganar un plan de salud de la ciudad de México. Capítulo 1 de whatnot, se han bloqueado. Con tu cuenta de mi nombre es el día de la ciudad de México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.